¿Dónde nació Lissi? Lissi nació en El Chaco. Perdón, Lissi nació en Adrogué. Luis nació en El Chaco. ¿Y siempre se sintió Lissi? Lissi primero quise ser Carla. Carla. Marina Marconi. Después Luisina. Después Verónica. Se ponían todos los nombres. Mariana, Verónica. Mariana, claro. Con Verónica descubrió que Lissi tenía que ser Lissi. Porque un día se va a Lanús, a un bar con todas sus amigas. Se iba y se tomaba el 79 y se volvía a Adrogué. Entonces en Lanús, en una esquina de Poli Trigoyen, el Clavel creo que se llama el lugar. Nos sentamos y cuando ellas iban a entrar a bailar y yo me iba a ir, me levanto un poco antes. Me voy y me olvidé una campera. Y todo el mundo me decía, Verónica, Verónica. Le decía a Lissi, ¿no? Verónica, Verónica, Verónica. Y Lissi nunca registró que la estaban llamando y se fue. Y ahí comprendí que Lissi es Lissi, no puede ser Verónica.